No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Jamás deshicimos las paletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Y sabes que más arriba Tú me das la fuerza Hoy me enteré que estás pensando en regresar Te has extrañado mis caricias y mi forma de amar Te has estado en otros brazos y no has podido olvidar Lo que conmigo tú sentías y hoy quisieras regresar Tú te crees que yo te voy a perdonar Te olvidaré lo que dijiste y lo que me hiciste llorar Te estoy creciendo que soy algo con lo que puedas jugar Pues te equivocas si has pensado que te voy a perdonar Conmigo no, no vuelvas más Segura vienes y me dices que tú quieres regresar Conmigo no, no caeré más En este juego de mentiras en el que tú te divertías Conmigo no, no caeré más 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 Por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti, comentarán Que vivo pendiente de ti Que si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero sin ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Qué importa si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Qué más da, soy feliz No me rompas ese embrujo No me rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Yo que si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Qué más da, soy feliz No me rompas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Color de llanto Que refleja tu mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mis recuerdos llevarás Por el que te amo Color de llanto No me digas que no, no, no Le digas que no, no Nada utan Cuando te niegues de amor, yo sé que dentro de tu cuerpo lleva ya algo de mí, algo de mí. Cuando escucha mi cumbión, mi negra, cómo mueve ese bombón, cuando escucha mi cumbión, mi negra, cómo mueve ese bombón. Miren cómo baila este cumbión, miren la negra, cómo mueve su bombón, miren cómo baila este cumbión, miren la negra, cómo mueve su bombón. La negra tiene sabor, cuando escucha mi acordeón, la negra siente placer, baila hasta el amanecer. La negra tiene sabor, cuando escucha mi acordeón, la negra siente placer, baila hasta el amanecer. La negra tiene sabor, cuando escucha mi acordeón, la negra siente placer, baila hasta el amanecer. Muchísimas gracias. Bueno, hemos comenzado este año laboral ya hace apenas tres fines de semana, así que estamos arrancando este nuevo año muy bien. ¿Estuviste vacaciones? ¿Estuviste descansando un poco? Sí, sí, casi un mes, un mes de vacaciones. Ah, un mes de vacaciones, qué bueno. Sí, sí, en familia como corresponde. Me parece muy bien. ¿Y qué onda el nuevo amor? Contame un poquito más. Bueno, la verdad que... ¿Es una actriz muy conocida? Este año, sí, es muy conocida, pero no la quiero... A ver, a mí me hay que ver un nombre, pará. Ah, es ese, sí, es ese, es ese. Es ese, tenías razón, Rose. ¿Viste? Voy a dar las iniciales. Si no lo decís, Mario. Yo no sé cómo se filtró esto, sinceramente. Yo no sé cómo, qué pasó. ¿Qué? Pero, eh, Rosita, escuchame una cosa, pará. ¿Eso te está mirando en este momento? No sé si está mirando, pero... Ay, qué nervio. Es una gran actriz. Pero quiero... ¡Qué nerviosa! Pará, yo laburé con ella. ¿En serio? Sí, no voy a decir mucho más. Bueno, atención. Quiero aclarar algo. No es Zulma Novato porque están tuiteando. No. Ay, qué guacho. El nombre de la actriz... No lo digas, si él no lo dice, no lo digas. Lo que he dicho, empieza con G. Y el apellido... ¡Basta! 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 ¡Belarga! Pero, Ros... No, yo estoy, yo está. Pero, ¿qué querés? Escuchame, Rosita, mi familia no sabe nada todavía. O sea, mis hijos, mis nietos no saben nada. Entonces, viste, yo vengo de una situación media complicada y... Bien. Y estas cosas así por ahí no suman, viste. No, no, claro. O sea, tratá de no, dale. No le enfoquen más a algo. Porque no hay papeles firmados todavía. Claro, por eso. ¡Basta! 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 Cuarto, entonces. Genial. ¿Qué pasó? No, 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 no. ¡Bajale el micrófono! ¡Basta! ¡Basta! ¡Córtenle todo, Rosita! Porque... ¿Qué es eso? Entrando fotos de... Ah, oye, ¿Junco? ¿Posibles? No, no. No. Oriana, perdón, Oriana Junco. Oriana, Oriana. Perdón. Pues, bueno. No, el nombre empieza con G, de gato. No. Que no es el caso de esta gran actriz, ¿no? No, no es el caso. Bueno, ya está. No quiere que digas más nada. No digas más nada. Te queremos, Georgina. Te queremos. Lo estás poniendo de mal humor. No, no, pero aparte de eso... ¿Vos le tenés que contar a ella? Pero si yo no le conté nada, no sé. ¿Ves que te está yendo bien en el teatro, Georgina? Te quiero. Movete. Arreglalo vos, porque vos tenés que volver a casa. No, pero vos sabés que yo esta semana me llamaron y yo dije, no, no tengo tiempo para ir. ¿A dónde? No tenía tiempo para venir. ¿Para venir al programa? Claro, bueno. Pero, bueno. Pasa que bueno. A pasión no le puedo decir que no. No, a pasión no le puedo decir que no. Arreglate con ella igual. No, no, lo que más me preocupa es que yo sigo en pasión ahora porque me llamaron para ser jurado del casting. Sí. O sea que... Ah, o sea, esto va a ser como una agonía, querés decir. Claro, va a ser como... Ya es demasiado. Ya es demasiado. En cámara están mostrando la foto en este momento de Georgina Barbarosa. Están tirando opciones, la producción va tirando opciones de la mujer que puede ser que te esté acompañando en este momento. Está bien, pero no voy a decir nada. Perfecto. Ya está, eh, ya está. Ya está, perfecto. Bien, igual, bien. Yo te digo una cosa, si los portales de noticias están mirando esto, todos los programas intrusos, Infasma, el desayuno con Pamela que vuelve el lunes, además Pamela David, digo, y tantos otros van a venir a buscarme todos, ¿eh? No, pero no vamos a comprometer a nadie, ¿viste? No, no comprometamos. Yo no dije nada. En principio yo no... No, vos no dijiste... Yo no dije nada. Perfecto. Yo no dije nada. Bueno, genial entonces. Bueno, que seas muy feliz. Yo todos los días trato de ser feliz. Bueno, con ella. No te hagas el tonto conmigo, dale. Con lo que tengo a mano. Genial. Bueno, ¿seguimos? Sí, después de esto, qué sé yo. Lo hicieron transpirar, pobre hombre. Lo hicieron transpirar, chicos. Seguimos con toda la música, cantando en el programa, Mario Luis. Y las palmas arriba. ¡Vamos! Y llegó la vecina. ¡Vamos, cariño! ¡Viste salvo a lo nuevo! Con mucho amor. Y dice... ¡Vaya qué sorpresa me jugó la vida! Le tope de punto y sin ningún aviso. Alguien que canta todo lo que sentía. ¡Qué ironía! Una cara hermosa y un cuerpo divino Me pone a tempar cada vez que la miro Unos ojos tiernos donde se refleja mi destino Es de la vecina. Es de la vecina la que siente cada día y que me hace suspirar Porque ni en sueños me la imaginé que ahora es mía y nada más Es de la vecina la que me pone de buena Si se me olvida las penas de este mundo material Lo que la gente diga nos da igual nada Y nadie nos podría separar ¡Vamos arriba! Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poder beber mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con el frío duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Con el frío duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Se viene la chola ¡Aún llegué muy temprano a la casa de Chola Porque dijo muy solos Porque dijo muy solos Porque papá y mamá se van para el cine Hasta la madre Hasta la madrugada no volverá Hasta la madrugada no volverá Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la chola Lo que quiere es que la abrace Pero que quiere es que la abrace Pero que quiere es que la abrace Pero que quiere es que la abrace ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y sigue el sabor Ajá Para Soledad Victoria Nicolás Martín Auriel Eulis y Román ¡Está bien! Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor ¡Ay! 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 Hay amor Si es tan tuya mi vida Porque me castiga Y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón de ser eres tú Mi razón Mi razón Eres tú Eres tú mi razón de ser Y nos vamos Con todo el sabor ¡Ay! 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 ¡Ay!